Amigos de Videos Bolivia les presentamos la siguiente noticia, esta fue la base del discurso del vicepresidente de Bolivia David Choquehuanca en el aniversario del estado plurinacional de Bolivia, dijo que vivimos un oscurantismo donde algunos provocan caos y conflicto, el vicepresidente dijo que el gobierno está trabajando en resolver la injusticia politizada escuchemos el discurso del vicepresidente David Choquehuanca por los 14 años del estado plurinacional de Bolivia, escuchemos y luego continuamos A cargo de nuestro hermano vicepresidente del estado plurinacional de Bolivia, Gila Talarama, David Choquehuanca Céspedes Hermano Quiliri Piri, presidente constitucional del estado plurinacional de Bolivia, hermano Luis Arce Catacora, hermano presidente de senadores, hermano Andrónicos Rodríguez, hermano presidente de los diputados, hermano Jerjes Mercado, hermanos ministros, hermanas ministras, hermanos de las Fuerzas Armadas, de la Policía Boliviana, hermanos de la Central Obrera Boliviana, hermanos de nuestra poderosa Céspedes, hermanos de Conamac, hermanos de los interculturales, hermanos del SIDOV, hermanas Bartolinas, hermanas Bartolinas, hermanas mujeres interculturales, hermanos mineros, hermanos fabriles, hermanos y hermanas que están en el exterior, hermanos maestros, maestras, hermanos mineros, hermanas mineras, artistas, hermanos embajadores y representantes de organismos internacionales que nos acompañan, hermanos empresarios, hermanos universitarios, hermanos gremiales, transportistas, fabriles, indígenas, medios de comunicación, hermanos que viven en los valles, hermanos que viven en los llanos, en la Amazonía, hermanos que viven en el altiplano, hermanos trabajadores, hermanos estudiantes, hombres y mujeres, hermanos constructores, jóvenes, compatriotas, todos, hermanos, hermanos, con dolor, honor y gloria nació nuestro Estado plurinacional y hoy celebramos el aniversario de ese Estado plurinacional de Bolivia consagrado así en nuestra histórica Constitución Política del Estado del año 2009. La Constitución Política del Estado es la condensación de la sabiduría y la rebeldía del pueblo boliviano que se conectó con sus raíces y con el legado histórico de sus líderes revolucionarios, originarios y patriotas. nuestra Constitución Política nos proyectó hacia el siglo XXI con el reto histórico de construir un Estado plurinacional descolonizado, basado en el respeto, igualdad y equilibrio entre todas, todos, todo que estamos en Bolivia. La Constitución del Estado plurinacional es una de las mayores rebeldías políticas de los últimos tiempos y está liderada por un pueblo que está dispuesto a recuperar su identidad, dignidad, soberanía y caminar con sus propios pies y pensamiento propio, guiados por la sabiduría milenaria de nuestros pueblos. El Estado plurinacional es para volver al camino de la verdad, de la complementariedad, la integración y construir la unidad de todos los bolivianos, bolivianas y legar un país sano, unido y fuerte a las futuras generaciones. La Constitución del Estado plurinacional en estos tiempos de cambio del décimo Pachacuti es para restaurar la cultura de la vida, recuperar las lenguas milenarias, originarias, ancestrales, hacer respetar nuestra cultura, tradiciones, rituales y costumbres, su espiritualidad y sus modos de organización y producción. La fuerza del Estado plurinacional está en el espíritu de los pueblos originarios que han resistido siglos para construir un Estado en su territorio que los represente. El Estado plurinacional está en pleno proceso de construcción. Es un error exigir del Estado plurinacional la superación inmediata de las ausencias, las faltas y los abusos heredados del Estado republicano. Estamos empeñados en corregir los errores heredados de las gestiones pasadas y atender las justas demandas históricamente postergadas. Estamos trabajando en resolver la injusticia politizada, la exclusión, las desigualdades, el sometimiento y la pobreza. Nuestros pueblos recién nos estamos liberando del sometimiento de todos los extremos impuestos por la democracia paliativa republicana y de la mentalidad colonial de los que dividen, desinforman, sabotean y echan la culpa a otros. Los ataques al Estado plurinacional son maquiavélicos, hieren, destruyen y no proponen nada para sanar las profundas heridas en la identidad plurinacional. El Estado plurinacional es para retomar nuestra herencia, nuestro camino, nuestro Kapaq Ñan, nuestro Ñandereco, nuestro Sarawi y volver a ser Iyambae, volver a ser Jiwasa o Nocanchec y vivir guiados por el triple código de vida de la complementariedad que garantiza el equilibrio y la armonía. Con el proceso de cambio hemos hecho visible que la pluralidad y el pluralismo de esta Sagrada Madre Tiesa sean parte intrínseca de todo lo que somos, pensamos y sentimos. Esto no divide, más bien nos hace más fuertes y unidos. Somos como los tejidos de nuestros ancestros, de nuestros textiles ceremoniales, con muchos colores, símbolos y códigos, pero con un taipi, eje o centro que nos une y nos hace inseparables, fuertes e inquebrantables. En el Estado plurinacional las semejanzas y las diferencias se complementan. Algunas veces la polarización es más visible que la unidad, pero las fuerzas del proceso de cambio trabajan siempre desde la lógica de la complementariedad entre los distintos para trascender toda división dentro del proceso del diálogo integrador y construir comunidad. No podemos negar que también vivimos momentos de oscurantismo, donde algunos manejan el miedo, la división, la intriga, la calumnia y el sabotaje para provocar el caos y el conflicto. Hay quienes sueñan retornar a la república colonial, manipulando la coyuntura para erosionar los avances del pueblo boliviano en la construcción del Estado plurinacional. Sin embargo, no hay duda alguna, el Estado plurinacional es ya un hecho irreversible. En estos 14 años, con el gran despertar político y de conciencia del pueblo, estamos transformando paulatinamente nuestro país. A nivel internacional, nos hemos posicionado como un país integracionista, soberano e independiente. Bolivia lidera a nivel mundial el posesionamiento del camino del vivir bien en armonía con la madre tierra, como una alternativa al capitalismo, a la modernidad y a la recolonización planetaria. Es innegable que Bolivia tiene muy buenas leyes y políticas claves para construir el Estado plurinacional. leyes sobre la descolonización, la lucha contra el racismo y la discriminación, la protección y defensa de la madre tierra, así como nuestras políticas económicas y sociales. Pero tenemos que ser autocríticos, no todo está bien. Todavía hay brechas y contradicciones entre lo que decimos y lo que realmente hacemos. Tenemos que hacer mucho más y redoblar esfuerzos para hacer realidad el Estado plurinacional que soñamos. Tenemos que trabajar con valentía y con amor, luchar contra la pobreza, contra la corrupción, contra las violencias que se ejercen diariamente con los niños y las mujeres y contra las violencias que se ejercen diariamente contra la madre tierra. El despertar pleno de la conciencia plurinacional nos exige no olvidar que el proceso de cambio es inseparable del camino del vivir bien, que nuestra madre tierra es creadora y criadora de vida, que la lógica divisoria, excluyente y confrontacional es foránea y que hay que vivir con la sabiduría de nuestros abuelos, en complementariedad, armonía y equilibrio. Que el poder creador de nuestro pueblo es más fuerte que las fuerzas que nos quieren dividir. El Estado plurinacional cumplirá con los cambios necesarios para trascender la división y restablecer relaciones de complementariedad, de hermandad entre las bolivianas y bolivianos. Por ello comprometemos todo el esfuerzo de nuestro gobierno encabezado por nuestro hermano Luis Arce Catacora para alcanzar el vivir bien y construir la esperanza, la estabilidad, la alegría, el reencuentro, la confianza, la complementariedad, consenso y equilibrio. Que allá haya el Estado plurinacional de Bolivia. Que allá haya nuestro proceso de cambio. Que allá haya los pueblos del mundo. Camapana. Gracias. Estagara Gilata, vicepresidente del Estado plurinacional de Bolivia. Agradecemos las palabras de nuestro hermano vicepresidente del Estado plurinacional de Bolivia, Gilata David Chacahuancas Céspedes. Esas fueron las palabras del vicepresidente David Choquehuanca, quien indicaba que en la actualidad vivimos momentos de oscurantismo, en los que algunos manejan el miedo y la división para generar caos y conflicto en el país. No podemos negar que también vivimos momentos de oscurantismo, donde algunos manejan el miedo y la división, la intriga, la calumnia y el sabotaje para provocar el caos y el conflicto. Decía David Choquehuanca al asegurar que hay quienes sueñan con retornar al periodo republicano y colonial, manipulando la coyuntura para erosionar los avances del Estado plurinacional. Resaltó que el Estado plurinacional ya es un hecho y su avance es irreversible, el cual está plasmado en la Constitución. A nivel internacional nos hemos posicionado como un país líder, como una alternativa al capitalismo, a la modernidad y a la colonización planetaria, insistía David Choquehuanca. Afirmó que es innegable que Bolivia tiene muy buenas leyes y políticas claves para construir el Estado plurinacional. Sin embargo, reconoció que no todo está bien, afirmando que deberíamos ser autocríticos. Indicó que existen brechas y contradicciones entre lo que decimos y lo que realmente hacemos. Por eso tenemos que hacer mucho más y redoblar esfuerzos para hacer realidad el Estado plurinacional que soñamos. Por ello, la autoridad insistía en que se debe trabajar con valentía y luchar contra la pobreza, la corrupción y contra las violencias que se ejercen diariamente contra los niños, las mujeres y la madre tierra. Y agregó que el poder creador del pueblo es más fuerte de los que quieren dividir a Bolivia. El Estado plurinacional cumplirá con los cambios necesarios para trascender la división y restablecer las relaciones de complementariedad y hermandad entre los bolivianos. En ese marco, comprometió todo el esfuerzo del gobierno para alcanzar el vivir bien y construir la esperanza, el reencuentro, la confianza y la complementariedad, el consenso y el equilibrio. Indicó que Bolivia recién se libera del sometimiento de todos los extremos impuestos por la democracia paliativa. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras del vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, por los 14 años del Estado plurinacional de Bolivia? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.